Subir, felicitaciones por lo tuyo, Santero. Gracias, bien contento, una buena sumatoria de puntos entre las dos carreras. Hemos mejorado el funcionamiento del auto y con buenas expectativas para lo que viene. Atacaste en un momento. Sí, atacamos, pero no alcanzó. Ahí está, la explicación de Santero antes de subir al podio. Sobre la largada y esa situación con Mariano Pernilla, porque él dice me gustaría verla. Sí, no, para mí está clara, fue una linda maniobra. Me respetó bien Mariano a la derecha, doblé totalmente a la par y cuando vamos a la izquierda no tengo opción, hay un muñeco de goma al cual incluso toco para dejarle la mayor cantidad de espacio posible a Mariano y bueno, terminó agarrando un poquito lo suyo y cayéndose a la tierra. No fue como la primer final que se fue tanto afuera, pero alcanzó como para que lo termine de pasar. Todo lícito a tu entender, Juli. Sí, sí, creo que está claro. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.